¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vieron buscando por Matehuala, por Pozas de Santana, por Cerritos. Y bueno, pues le enviamos también el saludo del señor Marco Álvarez de Ya de Pozas de Santana. Vamos a ver ese tema de LA Invasión. ¡Vámonos! Esto es Ocio Grupero. Capital Potosina, cuantos recuerdos me llegan. Pues fuiste la promotora de conocer a Chabela, que me ha metido en el alma. Y ahora me muero por ella, que como es su afilación, se las voy a dibujar. Es alta de ojitos negros, es media mona pandar, envidia de las mujeres. Ando tomando, ando hasta la seña vieja. Ay, Chabela de mi vida, como sufro por conciencia, soy terco como una mula. Y tengo que dar con ella. Ay, Chabela, ¿dónde estás chiquitita? Yo la busqué en el Huizache y en mi linda Matehuala. Por Ciudad Valles también, y Pozas de Santana, Guadalca, Sartilla, Juárez. Nadie supo decir nada. En la estación de Cerritos, me dieron malas noticias. Que se fue pa'l extranjero, que iba pa' las Carolinas, que dejaba para siempre. La capital potosina. Ando tomando, ando hasta la seña vieja. Ay, Chabela de mi vida, como sufro por conciencia. Soy terco como una mula. Y tengo que dar con ella. Chabela de mi vida, como sufro por conciencia. Desde la barra, como sufro por conciencia. Y tengo que dar con ella. Y tengo que dar con ella.